Ay, es que la señora no entiende cómo es que usted en tantos meses todavía no le tiene noticias concretas sobre Soledad Romero. Con los datos que usted me dio ya tengo completa la información. No le dije que yo sé mucho. Yo lo ayudo a investigarlo todo. Pero nadie, absolutamente nadie debe saberlo. Llegó la señora, lo dejo. ¿Quién era Berta? El número equivocado, señora. ¿Cómo andará el embarazo de Isa? ¿Quién sabe, señora? Pero ya debe estar por dar a luz. Tenga por seguro que en cuanto nazca lo sabremos. No se lo puedo preguntar a Soledad Romero. Ella no me diría si es mi padre o no. Pero él sí. Tengo que verlo a solas. Tengo que preguntarle. Tengo que saber. ¿Ya nació? No, no, tía Marta, todavía no. Pero no creo que tarde mucho. Dile que se venga de voladito así. Ándale, ándale. Rosalina quiere que se venga a acompañarla. Por supuesto. Tiene que enseguida salgo para allá. Le avisa a Lucy, por favor. Lucy no está, pero le dejo recado a todos en la casa. Hasta pronto. Gracias. ¿Crees que Fedra no lo quiere? Fedra anda buscando un hombre con lana. Y como Aníbal no tiene. Ay, entonces, ¿cómo es que son novios? Fedra lo tiene de comodín para no aburrirse. Pobrecito, me da una lástima. Porque él está enamorado y va a sufrir. Oye, manita. Tú estás enamorada del tal Aníbal, ¿verdad? ¿Ya nació el bebé? Todavía no, pero está a punto. Ojalá que sea una hembrita como quiere Rosalinda. Fedra, le avises a Lucy y a Javier. Está en el hospital central. Que se lo digan estas. Yo tengo que salir a un asunto importante. No te preocupes, Marta. Yo le digo. Bueno, tan pronto haya noticias, yo les llamo. Hasta pronto. Que Rosalinda haga la luz. ¿De veras? Qué felices deben sentirse allí de su marido. Es una maravilla tener un hijo. Me parece que todos están exagerando. A mí también me va a producir una emoción muy grande cuando tú vayas a tener nuestro primer hijo. Te advierto que a mí no me gustan los hijos. Fedra, aunque sea uno. Es más, Todavía no estoy segura de casarme contigo. Conmigo no tienes que fingir. Yo estoy...